120 perros fueron rescatados, en lo que autoridades califican como la operación de pelea de perros más grande que han detenido en el estado. Según el fiscal de New Jersey, fueron dos años de investigación de al menos 12 agencias en total que llevaron al operativo, incluyendo el arresto de las ocho personas. De acuerdo a las autoridades, dos empresas, una de construcción y otra de crianza de perros, operaban para encubrir estas peleas de perros que fueron descritas entre las torturas por los investigadores. Se cree que estos perros los ponían a correr atados durante horas. Los involucrados se enfrentan años en la cárcel por cargos que incluyen organización de peleas de perros, lavado de dinero y crueldad animal.